Estamos en el doctor Rafael Rodríguez con Ana y le vamos a hacer unas preguntas, 25 preguntas que no tienen nada que ver con la autocondidora, pero para que contamos un poquito más de ella, a ver, ¿alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Sí. ¿Como qué? Estaba en una casa como de muchos años, muy, muy vieja, sí, y entonces puse mi maleta, ¿se cuento en un mueble? Sí, pero estaba bien puesta la maleta y me fui a dormir y ya sabes que empiezas a escuchar como ruidos y se escuchaba así como que rascaban en un sillón y yo dije, es una rata o algo así, y no, y de repente a los dos segundos se cae la maleta de la nada y yo decía, ah, obviamente agarré todo y me fui y decía, ah, horrible, horrible, no durmiendo a la noche, horrible. No, mamá, que me ha, has cantado un karaoke. Obvio que sí, es la mejor borrachera de mi vida. Es que te gusta. De todas, yo no tengo temas. Pero, o sea, tú me gustas el piloto y la canta. Y me la sé, la canta. ¿Y tú tienes muscitos? Sí, claro, realmente los animales, tengo gato, perro y peces, muchos peces. ¿Te gusta el motor? Claro, me encanta. ¿También la sangre? Ah, no, eso sí no. ¿Has tenido la regla? No, 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 imagínate, siendo piloto, ¿no? ¿Tú muchos que dan autoboy? Sí, muchos. ¿Y a mí bailar? También sí bailo, borrachita sí bailo. ¿Qué bailas tú? No, que sea, mientras sea, pueden bailar, yo bailo. ¿De dónde eres tú? De aquí, de México, de la Ciudad de México, pero vivo en Puebla. Oye, ¿has visto alguna vez en el mundo? Sí, bueno, pues tal vez era un mio avión, ¿no? Ya saben, o sea, pero yo digo, sí. ¿Ha salido la atención? Sí, muchas veces. ¿Has salido el celular? Muchos. Muchas. ¿Viaje en Corea? También, muchas veces. ¿Viaje con amigos? También, siempre, siempre. ¿Has saltado un lado? Sí, muchos. ¿A mí escribí una carta para los niños? Ah, claro que sí, lo veo. Últimamente no, pero sí, sí lo acostumbraba cuando era ñoña, novia de 15 años. ¿La noche de Cuba? Siempre. Ah, no, no soy el colección. No, pues mínimo una vez al mes, si salgo. ¿Concursar? ¿Para participar de lo que sea? ¿Concursar? Sí, también, todos los meses, ¿no? En las carreras. ¿Y a un concierto? ¿Qué te gusta, sí o qué, en Caetano? Me gustan mucho, por ejemplo, Shakira, soy un fan de Shakira, desde hace muchos años. También me gusta mucho Lady Gaga, me gusta mucho Madonna, me gusta... ¿Hombre, no te gustan? Sí, también, pero ahorita no se me viene ninguno a la América. ¿Un partido de fútbol ha sido? Sí, el América. Uy, también que me cae el día. ¿Y si no me desheredan, yo qué? O sea, es como... ¿Has visto morir gente? Sí, por desgracia sí me tocó ver morir a un par de personas. No, bueno, sí, estar cerca, ¿no? Sí. ¿Ah, sí, en alguna patrulla? Como... ¿Y tal? ¿O amigo? ¿Viendo ambulancia? Ambulancia sí, pero me bajé. ¿Has subido a un escenario? Sí, claro que sí, también. Ahora, ¿cuál es tu auto favorito? El mío. Bueno, claro, pero... Pero de los normales. O sea, un lampo, un este... Fíjate que no soy muy fan de los coches caros, porque pues aquí en nuestro país la seguridad y las calles no se prestan mucho a ese tipo de cosas, además de que creo tener parado mucho dinero no es opción, ¿no? Pero prefiero, por ejemplo, me gustan mucho los Mercedes, los Audis, Audi me encanta, de hecho últimamente, díganse que me ha tocado probar un Soundy, es un gran coche, porque yo no lo conocía tanto, pero por ejemplo, si de rápidos como tú dices, pues sí, yo creo que le voy al Porsche. ¿Por qué? Oye, ¿y por qué para tú a qué le pones menos y dan tu vida? A todos, siempre voy a la velocidad de la ruta, a mi paciencia, ¿no? A mi paciente, o sea, a mi paciente de repente sí me desespero, sí. Por mi carácter, ah, claro, siempre, sí. De hecho, trato siempre, me he dado cuenta que todo en esta vida siempre es activo, ¿no? La actitud que tú le pones a las cosas, ese es el resultado que te da, ¿no? Entonces, trato de estar siempre con la actitud correcta, aunque digo, tengo mis días, como todo. Claro que sí, o no. Entonces, no son los preguntas que le hicimos aquí, a Donda, muchas gracias, ¿no? Gracias a todos. Que la máxima velocidad te acompañe. Eso es.